Hay una gran oportunidad para producir productos de valor, no hablo de valor agregado, sino productos de valor. ¿Qué está sucediendo en otras áreas de México? Están en áreas como Jalisco, como Michoacán, Guanajuato. Bueno, se están produciendo, en el caso de las berries, son productos de mucho más valor. En el caso del aguacate, es un producto agrícola con mucho más valor. Entonces, tenemos que buscar nosotros, en el tema de frutas, hortalizas, buscar también productos con más valor y salirnos de los tradicionales. En este 2017 tuvimos un tema de sobreproducción en el Estado en general y un tema de sobreproducción en Florida, que es nuestra competencia en el tema de las hortalizas en invierno. Somos los dos competidores y donde se dio la coincidencia de un excelente clima en ambos lados y tuvimos una sobreoferta. Tuvimos unos precios muy bajos desde diciembre del año pasado, desde fines de noviembre, hasta prácticamente mayo. La temporada 2016 se dio un fenómeno muy diferente. Un fenómeno climático en el Estado de Florida, que fue el niño, donde se cayó muchísimo su producción. Entonces, tuvimos unos precios muy buenos en contraste con este año. En la temporada anterior se dio un fenómeno de escasez en el caso del maíz blanco en Sudáfrica. Entonces, requirió maíz de nosotros, entonces exportamos y nos ayudó a nivelar el precio. La realidad es que siempre hay una presión de nuestro gobierno por la inflación, porque no sube el precio de la tortilla, porque es el producto más sensible como alimento del mexicano. Y por otro lado, pues tampoco tiene dinero para compensar ese precio a los productores. Entonces, es un tema complicado para el productor y habrá que buscar alternativas de sacar una parte de nuestra producción en el Estado. ¡Gracias!